Bueno, la primera pregunta, responde usted al titular del libro. Pues mira, te lo voy a contestar con una frase de un premio Nobel de química que se llama Christian Anfinsen, de 1972, él dijo «Sólo un idiota puede ser ateo». Y es que, y eso no lo digo yo, lo dice este señor, y es que en los últimos 50 años ha habido evidencias desde la química, la biología, la física, la cosmología y las matemáticas que no dejan duda de la existencia de Dios. Max Planck, que es el padre de la física cuántica, decía «La ciencia impone la idea de Dios». Es decir, no te deja una duda, sino que es necesariamente la existencia de Dios desde la ciencia. Y, bueno, lógicamente yo creo en Dios, no hace falta que científicamente me lo demuestre, pero si además me lo demuestran muchísimo mejor que partes de la ciencia directamente, digamos, algo muy concreto demuestran la existencia de Dios. La fuerza, digamos, que hay una fuerza positiva y negativa en el universo sería una de las causas, ¿no? Mira, Jesús Ángel… La existencia de Dios y la existencia del demonio. Me parece fantástico que tú creas en Dios. Lo cierto es que nos han vendido un mito y es que la ciencia y Dios estaban enfrentados. Así es exactamente lo contrario. Pero voy a contestar a tu pregunta. Realmente solo existen dos posibilidades. O Dios existe o Dios no existe. Hasta ahí estamos de acuerdo. También solo existen dos posibilidades. O el universo fue eterno, es eterno, o el universo tuvo un principio. Si el universo es eterno no plantea ningún problema para los ateos. Porque ni tampoco para los cristianos. El universo puede ser eterno y, bueno, pues para mí no es un problema y para los ateos tampoco. Si el universo ha tenido un principio, eso sí tiene un problema para los ateos. Porque si hay un principio, hubo un principiador. Bien, lo que nos dice la ciencia, la cosmología, absolutamente fuera de toda duda, es que hubo un principio. Eso que se llama la teoría del Big Bang está súper comprobado. Hace 13.700 millones de años el universo, todo lo creado, toda la materia, tuvo un principio. Además, una cosa que la gente ignora es que la primera persona que escribió, que modelizó esa teoría del Big Bang, es un sacerdote católico. El padre George Lemaitre en 1944. Desde entonces se ha comprobado sucesivas veces que el universo ha tenido un principio. Eso deja, como suelo decir, dejado a los ateos con brocha y sin escalera. Porque si el universo ha tenido un principio, ¿quién empezó el universo? Y realmente, piensa esto, no es solo que toda la materia se creara en ese momento, sino que también el tiempo se creó en ese momento. Eso quiere decir que hay una gente que está fuera de la materia, que está fuera del tiempo, que es inteligente y que además cuida de la creación. Es eso lo que llamamos Dios. Porque, claro, o sea, hablan del Big Bang como el inicio de todos los tiempos, pero ese Big Bang, como usted dice, alguien tuvo que crearlo. Absolutamente. Ese es el problema que tiene el ateísmo. De hecho, desde entonces, hay una cosa muy interesante. Hay unas anécdotas que cuento en el libro que son divertidas. El padre Lemaitre, cuando lo plantea en 1944, se meten mucho con él. Entonces, es solo una teoría. El padre Lemaitre muere en 1966. Seis meses antes de que él muera, dos señores, que se llaman Penzias y Wilson, que luego tendrían el premio Nobel en 1978, el premio Nobel de física, descubren una cosa que se llama la radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo, para entendernos, Jesús Ángel, es como el eco que queda después del Big Bang. Lo que es interesante es que estos dos señores no creían en la teoría del Big Bang, pero no les queda más remedio que decir, pues sí, efectivamente hubo un momento, un principio del universo. Eso se confirma seis meses antes, como te decía, que muere el padre Lemaitre, con lo cual el padre Lemaitre se va a la tumba sabiendo que su teoría ha sido confirmada. Después de entonces, la Unión Soviética, por ejemplo, intentó desdecir el Big Bang y mandaron un satélite que se llamaba el Relic-1 para intentar comprobar que eso no era cierto. Ellos decían que el Big Bang era el mayor reto que tiene la ciencia materialista. Bueno, pues el Relic-1 vuelve en 1980 y también dice el Big Bang es cierto. Y así sucesivamente ha habido varios satélites, el COBE, el WMAP, que termina el año 2012, donde absolutamente, sin ninguna duda, el Big Bang es cierto. Forma parte de lo que llamamos el modelo cosmológico estándar. Bueno, usted también habla en el libro, habla de la existencia de Dios desde el punto de vista de las matemáticas, ¿no? Sí. Explíquelo usted eso. Pues mire, esta es la parte más dura del libro, pero debo decir que mi hijo, Diego, que tiene 11 años, lo ha leído y tengo, de hecho lo menciono ahí porque hace, él propone una de las paradojas. Menciono varios autores, uno es Gilbert, él descubre lo que se llama la negación de los infinitos actuales, que viene a ser en matemáticas lo mismo que el Big Bang. Es decir, que el universo no puede no haber tenido un principio. Matemáticamente no puede no haber tenido un principio. Es decir, que tiene que haber tenido un principio. Y luego hay otro tipo que se llama Kürig-Ködel. Mira, Jesús Ángel, cuando yo estaba escribiendo el libro me he encontrado con gente, si quieres buenos y malos, aunque es un libro de ensayo, realmente gente que me ha caído simpática. Y uno de estos señores es Kürig-Ködel, que es probablemente el matemático más importante de toda la historia de la humanidad, él era un austríaco, era amigo de Albert Einstein, él murió en 1975, y él descubre o hace los teoremas de incompletitud. Los teoremas de incompletitud vienen a demostrar en matemática la necesidad de la existencia de Dios para dar consistencia a la ciencia. Básicamente lo que dice Kürig-Ködel es, si Dios no existe, todo el edificio de la ciencia, que es como una pirámide, se tendría que derruir porque no existiría consistencia dentro de la matemática y de la ciencia. Y otra cosa importante también, hablamos del libro de la existencia de Dios desde el punto de vista de la biología. Y usted introduce en el libro esos elementos que es la teoría de la evolución. ¿Cómo, digamos, explica usted todo eso en el libro? Vamos a ver, el libro intenta también romper mitos. Uno de los mitos es que la teoría de la evolución está enfrentada con el teísmo o con la religión, y eso es absolutamente falso. Otro de los mitos que ya digo intento destruir es que la ciencia y Dios están peleados o que todos los científicos son ateos. Una de las cosas que nos hacen creer es que todos los científicos son ateos. Pongo un estudio de los últimos 100 años, todos los premios Nobel, los premios Nobel de física y los premios Nobel de química, pues de ellos menos del 10% se consideran ateos. Es decir, el 90% de los premios Nobel de física y de química son teístas o religiosos. Sin embargo, los premios Nobel de literatura, más del 30% se llaman a sí mismos ateos. De esto realmente, al final concluyo que ser ateo es de letras. Bueno, incluso habla usted en el libro que el ateísmo es una fe, pero en negativo. El ateísmo realmente tiene todos los parámetros, o si quieres todas las características de una ideología o de una fe. Tiene sus dogmas, tiene sus popes, tiene sus excomulgados. Por ejemplo, mencionó Anthony Flew, que era el ateo más importante del mundo en el siglo XX. Él era el sucesor de Bertrand Russell. Durante 50 años fue el ateo donde se miraban todos los ateos. Se escribió los manuales del ateísmo y en el año 2004 se convierte en teísta. Y escribe un libro que se llama Dios existe. Y el subtítulo es Cómo el ateo más famoso del mundo cambió de opinión. Bueno, pues se le echan encima a todos los ateos prácticamente como excomulgado que era. Y también habla de un nuevo ateísmo. ¿Ese nuevo ateísmo de dónde viene? El nuevo ateísmo, que no es ni nuevo, se ha llamado así, no lo llamo yo, lo llaman así. Lo llaman los cuatro jinetes del apocalipsis. Hitchens, Dawkins, Dennett y Sam Harris, y luego hay otros, Michel Onfray y todo. Que son beligerantemente anticristianos y furibundamente anticatólicos. Son gente, yo les menciono, además les cito prominentemente, son gente que dicen que tú, si has dicho que eres cristiano, vamos, que eres religioso, te tendrían que quitar a los hijos y dárselos al Estado. Son gente que viene del colapso de la Unión Soviética. Y por eso digo que no son nuevos los señores. El señor Hitchens ha fallecido, Dios lo tenga en su santa gloria. El señor Dennett tiene 80 años, creo que el señor Dawkins también. Harris es un poco más joven, pero vamos, está en los 70 yo creo. Y es gente que yo creo que después del colapso de la Unión Soviética, pues se agarraron a lo que quedaba, que era el ateísmo. Y son muy, han sido muy seguidos durante los últimos 20 años. Y si quieres que te diga verdad, no dicen, y además no son científicos. Contrariamente a lo que se piensa, Dennett es filósofo, Hitchens era periodista, no son científicos. ¿Los ateos son buenas o malas personas? Pues como digo al principio, eso es que estás leyendo mi libro. Yo digo, mira, no los conozco a todos. Entonces no puedo contestar, no los conozco a todos. Ahora lo que es cierto, y fíjate que tenía una discusión hace poco con una periodista, pero lo que es cierto es que en lo que no creía Hitler, en lo que no creía Stalin, en lo que no creyeron los que mataron a los cristeros, en lo que no creyeron Corea del Norte, en lo que no creen los gemeres rocos, en aquello que no creyeron los que mataron a los mártires durante nuestra guerra civil, en lo que no creían era en Dios. En lo que no creían era en Dios. Lo que no creían es que había alguien que les estaba observando. Yo sí creo que hay alguien que me está observando. Eso no me hace probablemente mejor que un ateo, pero sí me hace mejor que yo mismo si no lo creyera. Señor Gómez. Yo quería preguntarle a don José Carlos, ¿qué le lleva a escribir un libro de estas características? Porque tiene mucha carga de profundidad, ¿no? Entonces, ¿qué le impulsa a escribir este libro? Pues mira, algo se lo he dicho a Jesús Ángel antes. Entonces, hay un dato, hay varias razones. Una es, si quieres, la razón inmediata es que he empezado a dar conferencias sobre esto y hay un editor que me dice, oye, sería buenísimo que lo pusieras en un libro porque no hay un libro como este en español que dé las razones científicas de la existencia de Dios. Entonces, realmente es un libro único. O sea, no hay un libro que en español y probablemente en otro idioma. Yo me he leído todo lo que existe en inglés, francés, alemán y español sobre esto. Pero la razón inmediata es, los millennials, que son esa generación que va entre los 27 y los 42 años, hay un estudio que dice que el 86% de los millennials que abandonan la fe lo hacen por la percepción equivocada que ciencia y fe están enfrentadas. Y el 60% lo que piden es más evidencias sobre la fe. Entonces, esto viene para esa generación y para nosotros, o por lo menos para mí, para que les podamos dar razones de nuestra experiencia. Es un libro realmente, no es para católicos, es un libro para todo el mundo. Es un libro de debate, si quieres. Es un libro para las personas que no tienen fe, para que la intenten encontrar y para los que tenemos fe, para afianzarnos en ella. Nos quedan dos minutos, pero yo le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Es bueno creer en Dios? No es bueno, te hace feliz. También lo menciono. La felicidad, hay un estudio de Ipsos, yo era consejero de delegado de una compañera americana que competía hasta cierto punto con Ipsos, Ipsos tiene un estudio que dice el estudio de la felicidad en el mundo. Y es universal que lo que hace feliz al hombre son tres cosas, la salud, la familia y Dios. Yo sostengo que en España, bueno no sostengo, España, de acuerdo con ese estudio, es el segundo país más infeliz del mundo. El segundo país más infeliz del mundo. Y venimos de ser el país más feliz del mundo. Yo sostengo que como la salud no es lo que ha empeorado, ha sido la familia y la creencia en Dios.